No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exites Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería No hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Que hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura No hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas De rogarte ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!